Cordial saludo, el grupo desarrollador de software Gatsview, integrado por Ávila Romero Gloria Jimena, gerente de calidad, Ávila Romero Wilson Javier, arquitecto, Vaquero García Carlos Eduardo, gerente de proyecto, Bautista Rincón Geraldín, analista y quien les habla, Parra Ramírez Ángela María, diseñador de Interpaz, Tiene el objetivo de concientizar a la población anola inmuna sobre la importancia de la cultura general y el impacto que tiene hacer un análisis y una comprensión más consciente para entender lo que sucede en el entorno. Esto por medio de la creación de las aplicaciones móviles con sistema operativo Android. Cordial saludo, mi nombre es Geraldín Bautista Rincón, la analista de requerimientos del equipo desarrollador de software Gatsview. Vamos a presentar la aplicación de Cultura App, que tiene como objetivo mostrar a la comunidad el valor que posee el municipio de Anolaima. Esta aplicación es creada gracias a la oportunidad que el Centro de Historia de Anolaima brindó a los jóvenes del Instituto Técnico Olga Santa María en una conferencia en donde se promovió la pertenencia y dedicación que debemos tener por el municipio de Anolaima. Por tanto, se ha decidido crear esta aplicación para generar e incentivar con ayuda de esta institución la preservación de la cultura anola inmuna. A continuación, explicaremos más a fondo nuestra aplicación. ¿Cómo realizamos nuestra aplicación? En App Inventor, es una plataforma de Google para la creación de aplicaciones con el sistema operativo Android. Con esa herramienta gratis que nos permite también programar con bloques para construir condiciones o variables que nos permita pensar lógicamente. También nos brinda distintas herramientas para el diseño de aplicaciones. Para entender más de su uso, a continuación su diseño y programación. Una vez ingresado a App Inventor y seleccionado nuestro proyecto, en este caso, FinEnglish, nos encontramos en la primera interfaz llamada Designer o Diseñador. App Inventor se divide en dos interfaces. La primera, Designer, es en la que se encuentran los componentes visuales y se organiza el diseño de los componentes. Designer se divide en cuatro secciones básicas. La primera, es la paleta, que es donde se encuentran los componentes a usar. La segunda, el visor donde se colocan los componentes. La tercera, componentes, que por un lado se encarga de mantener un orden de los componentes. Y por el otro, están los archivos externos que uno sube. Y la cuarta sección, las propiedades, es la que se encarga de añadir características a los componentes. Como el color, el tamaño, el fondo, entre otros detalles. Hola, soy Jimena Ávila, la gerente de Calida. Les voy a explicar cómo fue su creación. Como podemos observar, en nuestra pantalla de bienvenida, tiene un título y su creación fue así. Fuimos al visor y escogimos la acción, componentes, texto y lo arrastramos a nuestra pantalla. Como podemos mirar, en propiedades, hay disposición vertical y horizontal o central para centrar nuestro texto. También lo que podemos escribir. El otro paso es para que quede centrado, escogemos la acción en la paleta abajo, disposición, y nos salen varias opciones. La que escogimos fue la vertical y lo agregamos al texto. A veces, si el texto es grande, nos toca ir a propiedades y componentes y ajustar los pinceles al tamaño que queramos. También, las disposiciones nos sirven para dar espacio para que se vea ordenado y claro. Como podemos observar, también tenemos una imagen, vamos a ponerla en la imagen. Vamos en la acción de paleta, arrastramos la cosita de imagen, la acción de imagen. Y vamos en propiedades, en la acción subir a archivo y escogemos la imagen que queramos. Para que la imagen quede centrada o el tamaño que queramos, escogemos la opción propiedades y ajustamos el tamaño de pinceles. Para que quede bien, escogemos la posición vertical o horizontal, depende de la imagen. Ahora, vamos con el texto. Escogemos en nuestra paleta etiqueta. Y en el cual podemos ver en propiedades como queremos la entrada, al lado o como la queramos. Vamos abajo en escribir y escribimos todo lo que queramos o todo lo que queremos expresar en la pantalla. Si es necesario, escogemos la opción de exposición y la ponemos para que nos quede más centrada. Bueno, ahora vamos con el botón. Vamos en opción de paleta y escogemos el botón, en el cual nos dice abajo en propiedades, la opción como la queramos, centrado, vamos a pinceles, sino que es grande, pequeño, en forma, el color también. Y abajo en texto escribimos lo que queramos o lo que queremos expresar. Todo este proceso fue solo el diseño, por lo tanto la aplicación no funciona todavía. Para aplicar el funcionamiento se utiliza la segunda interfaz, llamada Bloques, en la que se dan las instrucciones de lo que deben hacer los componentes. Esta interfaz se divide en dos secciones. Primero, Bloques, que tiene diversos tipos de comandos para generar determinada acción. Y por otro lado, se encuentran los componentes que al elegir, nos va a unir la acción del comando y el componente. La segunda sección es el visor, donde se arrastran y ordenan los comandos y los componentes. Cuando nos encontramos en la programación de cultural, para que nos lleve desde la pantalla inicial hasta el menú, hemos realizado la siguiente instrucción. Cuando botón 1 haga clic, se ejecutará la instrucción de abrir otra pantalla con el nombre de la pantalla Menú 1. Dado lo anterior, cada vez que nuestro usuario seleccione el botón desde su celular, lo llevará inmediatamente hacia nuestra pantalla de Menú. Bueno, como podemos observar, acá principalmente podemos encontrar el logo de Cultura, en cual representa con colores y símbolos la cultura de Anolaima y la alegría. Y acá podemos encontrar un botón. Ok, en la otra pantalla encontramos la bienvenida y la presentación. Podemos mirar el logo de Grupo Desarrollador Gasly, en el cual, acá, en el enunciado abajo, nos dice, ofrecemos conocimiento acerca de las últimas tendencias, además, no solo te damos información de lo nuevo, sino también de las cosas que tal vez no sabías de Anolaima, para que aprendas cosas nuevas cada día, y así convierte en una persona crítica que se interesa en lo que pasa, lo que pasó y lo que podía pasar. Te invitamos a que disfrutes de este excelente servicio y sus infinidades posibilidades. En nuestra pantalla encontramos menú y tres botones y el botón de salida. El primero es lugares, el segundo es flora y el tercero es festividades. Bueno, vamos a entrar a lugares, en el cual consta de un título y de tres botones más y el botón de devolverse. Vamos a entrar al botón indígena. Bueno, indígena, panche, un título, una breve explicación y una imagen. Y volvemos al botón de menú. Ahora vamos con el botón dos de la flora. La flora. Encontramos dos botones y el botón menú. Vamos a entrar al botón cayeno, en el cual encontramos el título, una breve explicación y la imagen. Como pudimos observar, esto es todo en nuestra aplicación. Es una aplicación sencilla en la cual nos brinda conocimiento y datos curiosos de nuestro municipio. Que están listas para nuestro público en Play Store. La puedes descargar. La puedes encontrar con el nombre Cultubab. Espero que este video sea de su agrado para que conozcan la riqueza de Anulayma. Muchas gracias.